Vamos, vamos, cómo no, con los Corriazos Limes, amigos, los acá de Changó El Corriazo de Valdemar Valderas, hasta China Nuevo León, con Pérez Zuni, dice más o menos, así Y el de China Nuevo León, y no se sabe rasgar, porque se lo demostró Cuando anduvo en la rural, él se apellida Valderas, y su nombre es Valdemar En el año 64, en Monterrey, Nuevo León, anduvo en la uniformada Así es como él comenzó, en la policía bancaria, demostrando su valor Cuando anduvo en la rural, siempre desafió al peligro Cuando ponía los retenes, en brechas y los caminos Con su 38 super, dispuesto a pagarse a tiro Por la brecha del becerro, siempre anduvo patrullando Y como jefe de grupo, con seis gentes asomando Siempre al lado de la ley, respetando siempre el cargo Allá en Paraldó, Evo León, un tiempo fue comandante Y también estuvo en bravo, toda la gente lo sabe Que Valdemar es valiente, y nunca ha sido cobarde Saludos a los agentes de la rural del estado Y ahora andaré con ustedes, porque ya me he retirado Mi uniforme y mi pistola, recuerdos que me quedaron Adiós, Monterrey, querido, y lugares donde he andado Adiós todos mis amigos, de China y General Bravo De Linares y Paras, de Agualeguas y Cerralbo